Es abstenerse de la comida y también sentirse el hambre y ser solidario con la gente que no tiene, quiere decir, para darle la comida. Así es el objetivo. En este caso, los que tienen posibilidad, también capacidad, mejor dicho, que tienen capacidad para hacer el ramadán, el ayuno, y lo rompe un día, después del ramadán, hay que devolverlo como dos meses por día. Como castigo, ¿eh? Dos meses por día. Por día. Por día. Si rompes el ayuno sin tener excusa, tienes que hacer dos meses por un día como castigo. Porque es una obligación y además forma parte de los pilares. Le dije el otro día los pilares, profesión de fe, la oración, el Ramadán en tercero, la caridad y la peregrinación, peregrinaje, una vez en la vida a la mitad. Así que, también depende de la fe de la persona, hay mucha gente, no digo mucha gente, bueno, hay gente que no hace el Ramadán y hay unas asociaciones hoy día que están defendiendo de los que quieren comer, quiere decir, no te puedes obligar a gente para hacerlo, porque las leyes del país pueden, o sea, castigar también, si una persona come frente al público. Sí, de verdad. Así es la ley marroquí, quiere decir, lo que quiere comer, si no quiere hacer la madad, puede esconder, puede comer escondidas. No te escondidas, no te escondidas.